Mira mala cara viejo, la pena asoma en mis ojos al verte tantos abrojos pellizcándote el pellejo entre lamentos me quejo de lo injusta que es la vida que si envejece y olvida sin clemencia al avanzar hace una fuerza cambiar por otra fuerza vencida vos que pa' mí fuiste usura, garra guapesa y pujanza y un manantial de confianza me hace inspirar tu figura rumbeaste en la noche oscura, sorteando cuevas y matas y en esas horas tan gratas que tu arrogancia guapió ningún trabajo logró hacerte aflojar las patas con vos salí de paseo, pa' una fiesta, pa' votar como salí a reseriar o apartaba en un rodeo y dijo un pampa muy feo que eras el as de mi mazo tras el momento fierazo que era pa' quedarse mudo cuando aquel toro guampudo se nos vino sobre el lazo otro se hubiera asustado pero vos siempre sobrando quedaste como jugando con las borlas del bocado porque en el tiempo pasado en que a vos te ponderearon muchas cosas nos pasaron, muchas hazañas hicimos y vos y yo nos lucimos donde un montón se achicaron en los campos del dormido vos te acordás mala cara que el avestruz que se alzara podías darse por vencido a lo grande me lucido entre amigos me esturado porque un criollo acreditado con mentas de boleador siente una dicha mayor al saberse bien montado lo que juiste y lo que sigo no vale más para nada si el tiempo en cada pasada nos echa tierra de olvido debemos dar por perdido lo que hemos ido ganando y aunque viva recordando viejos caminos de ayer no hay quien se pueda volver del rumbo que va marcando con mentas de boleador si y lo hemos deseado as consideredes en aucuno o silva así y y y Gracias por ver el video